Hola mijos y mijas, desde por aquí desde el poblado la presidenta haciendo ejercicio porque la salud es dedicarle tiempo a la vida, a la felicidad y al ejercicio. No se les olvide, jueves 4 de la tarde por Teleantioquia, a las 4 no se les olvide que la salud comienza saludando.